Wow, qué bonita sonrisa. Soy director. Vamos a hacer una película en Buenos Aires. ¿Te gusta el tango? ¿Qué vas a hacer ahorita saliendo de la escuela? La química entre tuyo va muy bien. Vamos a mi casa a hacer la tarea. Yo estuve viviendo en Cuba con unos mulatos que me enseñaron a bailar merengue. Qué bonitos ojos tienen. Hasta los rojeros más efectivos tienen su secreto. Ice One, las nuevas pastillas intensas sin azúcar que te dan confianza en esos momentos. Wow. Ice One, rinde hasta 35 rollos. Ice One, por si tienes que abrir la boca.